Hoy se cumple 27 años de la muerte de Kurt Cobain, un músico que llenó... Que ha marcado la historia, ¿no? Sí, llenó los corazones de muchas personas. Así es, ¿eh? Una historia terrible, porque el líder de Nirvana se suicidó en su casa de Seattle, Estados Unidos. Y bueno, la verdad que hay gente que dice que era de esperarse, otra que no. Pero bueno, al fin y al cabo, el artista lo terminó haciendo. Es más, hizo una carta de despedida. Dejó una carta de despedida, ¿no? Dejó una carta de despedida, como muchas personas que se suicidan. Sí. Donde decía, es mejor arder que apagarse lentamente. Fuerte. Sí, venía... Eso da la pauta de que venía mal, ¿no? Sí, sí. De que estaba como full triste. Full triste. No, sí, es terrible lo que acabo de decir, pero sí, venía como que ya sentía ahí de entender que se estaba apagando lentamente. Claro. Sí, ya no... Han surgido muchísimas teorías a partir de esa frase, ¿no? Por supuesto. Porque apagarse lentamente puede ser como un símbolo también de una próxima muerte, una enfermedad. También. Entonces, es mejor arder que apagarse lentamente. Sí, acá es cuando arrancan las teorías conspirativas. Exactamente. Y bueno, y flasheamos y mambiamos un poco sobre la pérdida de este... La pérdida o no de este hombre, porque bueno, también hay gente que sostiene que no se suicidó, que está con vida. Porque algo que pasó fue que la mujer... No, sí. Corco Bain le dejó una carta a la mujer, donde decía, lo tengo todo y estoy agradecido, pero desde los siete años odio a todos los humanos en general. Sí. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago, nauseabundo y ardiente por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y errática. Se me ha acabado la pasión. Bueno, esto decía el texto que fue leído en su funeral por su esposa. Sí. Y bueno, la verdad que ya decía un poco de que... Digamos que no se bancaba mucho a la gente. Sí, sí. No estaba muy cómodo con la gente que lo rodeaba por ahí también. Claro. Por eso también hay gente que sostiene que simuló su supuesta muerte. Su muerte para poder volver a tener una vida normal, porque ha llegado a tener muchísima fama. La banda Nirvana ha marcado la historia de la música, como bien decíamos recién. Entonces, puede ser que toda esa fama, toda esa cosa lo haya, ¿cómo se dice? Cuando agobiado. Sí, sí. Es muy cierto. Y nada. Y bueno, es más también, Kurt Cobain creo que forma parte de los artistas más famosos del mundo y que no disfrutaba de la fama él. No, no, no. No lo disfrutaba, no le gustaba. No, así es. Como por ejemplo, a Abril LaVinche. También. Que también. Que desapareció por mucho tiempo, Abril LaVinche, y volvió a aparecer completamente cambiada, porque ya era un símbolo punk. Y ahora... Full dark. Full gótica culona. Era como el símbolo de las góticas culonas. Claro, sí. Es la reina. Claro. La comandanta de las góticas culonas. Y desapareció por mucho tiempo. Bueno, también, hablando de teorías locas y conspirativas, después volvemos con el curco, se decía que Abril había muerto y que fue reemplazada. Bueno, pero yo esa teoría la... Ey, para mí reciban. Yo también la banco. La banco una banda, porque la mina cambió un montón. Cambió un montón. Sí. Pero mucho. Bueno, también se dice eso de Paul McCartney, pero eso ya no sé si bancó tanto. Sí, eso ya... Me parece un poco mucho. ¿Por qué? Porque no lo veo como una persona muy diferente a la que era en su juventud, como Abril LaVinche. ¿Abril LaVinche? Ah, claro. Era una cosa. Mirá lo que... Nada que ver, chico. Sí, sí, nada que ver. Full reemplazada, claramente. Full todo. Full reemplazada. Esa chica no es la misma. Es muy parecida. Quizás que tiene una hermana mellita gemela por ahí. Hay que fijarse en las orejas. ¿En las orejas? Sí, las orejas son como la voy a tirar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por eso no se le ven nunca las orejas. Literalmente en China usan las orejas para identificar a las personas. Mirá. Eso es tremendo. Sí, 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 en serio. Para mí siempre fue con la nariz. Pero la nariz puede ser modificada, claro. Ese es el tema. Las orejas son únicas. Sí, o sea, yo no creo que haya mucha gente que se opere las orejas. En cambio en la nariz sí. En todo caso te operás la nariz, ¿no? La oreja como que bueno. Te fijas. Ves. Ves qué onda. Pero no lo sé. Bueno, volviendo con el tema de Kurt Cobain. Luego de esta teoría que dice que no falleció, que aún sigue vivo y que optó a simular por su propia muerte para poder volver a tener una vida normal sin el agobiante entorno de la fama y de ser una celebridad. Bueno, perdón, me están llamando en vivo por la 91.5. Sí, bueno, luego de esta carta se cerraba la carrera de Kurt Cobain que bueno, como decíamos recién, daba que pensar de que sea verdad, de que sea mentira, pero a partir de la muerte de él solo quedó la leyenda y bueno, a partir de eso surgieron varias bandas. Es más, el baterista de Nirvana es Dave Goss. ¿Dave Goss se llama? Sí, sí, sí. El cantante, flamante cantante de Foo Fighters. Lo voy a confirmar. Increíble Foo Fighters, una banda increíble la verdad que a mí me encanta. Sí, Dave Goss. Dave Goss. Dave, 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 Dave Gro... Ay, no sé, chica, no lo sé. Dave, Dave, Dave. Dave Gro... Dave Gro... Bueno, ahí está. Ahí está, ahí lo teníamos. El baterista, el baterista de Nirvana ahora es el cantante de Foo Fighters, de Pretender. Si nunca viste Foo Fighters, clave de Pretender. Soy fanático de Foo Fighters. ¿Qué canción? Me encanta. De Pretender. Me encanta. Bien, nacido en el seno de una familia católica de Aberdeen, en el estado de Washington, este ferviente admirador de John Lennon y David Bowie, hablando de Kurt Cobain claramente, sufrió de pequeño el divorcio de sus padres y fue víctima de bullying en su época de estudiante adolescente, lo que marcó su vida y reflejó en su obra. Recordamos que Kurt Cobain también era un luchador por los derechos de las personas, tanto de las mujeres, de los niños y demás, y ha estado involucrado en un montón de campañas en contra de la violencia de distintos tipos, así que... Una gran persona. Era un... Sí, era un amor. Era un amorcito. Para la anécdota queda el hecho de que el líder de Nirvana pasó a engrosar el fetídico Club de los 27, ¿eh? Ustedes saben lo que es el Club de los 27. Para los que nos están escuchando o viendo del otro lado, el Club de los 27 es un club que lo integran varios celebridades de Estados Unidos o los países... Nada, de habla inglesa, que todos coinciden con que su muerte fue a los 27 años y entre ellos en este club está Robert Johnson, Brian Jones, Jimmy Hendrick, Janis Hoplin, Jim Morrison y Amy Winehouse. Mucha gente. Sí, ahí tenemos al Club de los 27, famoso por encabezar el Club de los 27, Kurt Cobain. El Kurt Cobain. Sí, sí, sí. 27 años tenía apenas cuando decidió quitarse la vida y aún así ha marcado la historia de la música y hasta el día de hoy sigue siendo un ícono en el género grunge, ¿no? Sí, así es. Y aparte se suicidó de la peor manera, pegándose un tiro en la 100. Se pegó un escopetazo. Es terrible. Sí. Se voló, claro, se voló todos los sesos. Se mató, pobrecita. Sí, así es. Habrá tenido razones muy fuertes, ¿no? Sí, andás a ver qué pasaba dentro de su cabeza, ¿no? Bueno, ya de por sí, él era compositor, ¿eh? Componía todas las canciones, no sé si todas, pero gran parte de las canciones de Nirvana, ya que al ser un grupo colaboran entre todos los integrantes del mismo para poder componer sus canciones. Y la mayoría tenían ciertas letras un poco tristes relacionadas a la pérdida, por ahí, al dolor, al sufrimiento, a encarar ese tipo de cosas. Así que como que solía tener un estilo un tanto tristecido, ¿no? Aparte te das cuenta de que se descargaba a través de las composiciones, ¿no? Si te pones a analizar, como bien dijiste vos antes, de que las composiciones eran así bien tristes, hablaban de pérdidas, te das cuenta de que el chabón de alguna forma se descargaba a través de eso. Sí, así es, ¿eh? Bueno, ya tenemos listos diferentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!